Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de viernes 1 de junio. Matan a seis policías en Salamanca, Guarajuato. En Los Cabos asesinan a un comandante de la policía municipal que atendía una llamada de auxilio. No se sabe nada de las tres pasantes de enfermerías secuestradas en Chihuahua. Entraron en vigor con el primer minuto de hoy los aranceles que impuso Trump a las importaciones de México, Canadá y la Unión Europea de acero y aluminio. Trump amenaza la industria maderera de Canadá. Ahora propone reemplazar el TLC con tratados bilaterales, Estados Unidos-México, Estados Unidos-Canadá, dando por muerto al TLC. El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, me dijo que los aranceles no afectan de manera directa a las finanzas públicas y me confirmó que este año electoral el paquete económico se presentará, como dice la ley, hasta el 15 de diciembre. Una de cada cuatro mujeres que estudian educación superior, una de cada cuatro universitarias, pues, ha sufrido violencia física, lo que es imperdonable. Periodistas protestan frente a Palacio Nacional por el asesinato de los compañeros y exigen justicia. El servicio meteorológico advierte que estas altas temperaturas continuarán, por lo menos, hasta el martes 5. Los paisanos enviaron a México en los primeros cuatro meses de este año casi 10 mil millones de dólares en remesas a sus familias. Mañana jura Pedro Sánchez como presidente del gobierno español después de que el Congreso destituyera a Mariano Rajoy. Será el primer presidente de la democracia que llega a esa presidencia del gobierno español sin elecciones. Trump confirma su cumbre con el líder norcoreano para el 12 de este mes en Singapur. En este momento, el dólar interbancario se está vendiendo en 19.90 y en Ventanillas en 20.15. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.